Entonces es Guyana, vamos Ahí está la semifinal y gracias, vibrante encuentro este Guyana con la posibilidad, se ha visto muy bien Guyana Aquí armando su primer ataque, bueno no dejan ni presentarlos bien Haciendo la rotación hacia el lado derecho, rápido Un pase un poquito efectuoso, se impide ahí tener el timing correcto Lo saludamos de nuevo, y aquí hay una señalización ¿Cómo ven este duelo señores? Guyana es un equipo sumamente fuerte, varias veces campeón del Caribe De hecho, gran parte de los jugadores que forman la selección de West Indies Vienen del representativo de Jamaica de Guyana Va a ser muy difícil para nada más poder vencer, pero vamos a ver Bueno, ahí está la importancia de la raza negra en este rugby ya moderno Velocidad, fuerza Y aquí vamos a ver, parecía la primera escapada, ¿no? Véngase, le dice el referee Guyana Barbados, la primera semifinal Ahorita nos platica las llaves, por favor Toño, ya que te aventaste ahí Ahora sí que el escauteo de equipos, ¿cómo quedaron? Mira, las semifinales para la Copa es Guyana Bahamas Cuando hay una escapada aquí por el centro, ahorita vemos ese número Ya lo empujaron, casi lo sacan ahí Y bueno, ya iba a practicar pista y campo No se ve ni el número Pero bueno, ya acordarán esa película Ahora sí, Toño, por favor Estamos viendo Guyana Bahamas y la otra semifinal es Trinidad contra Martinica Que venció a México Trinidad la tiene papita Es el bowl y ahí está Bermuda contra Jamaica Y México que jugará contra Caimán Caimán, difícil, ¿eh? Si se aplican Ayer vimos que se les fue mirando la fuerza conforme avanzó la jornada El calor parece que sí les afectó Lo que vamos a ver ahí es duelo de jóvenes Porque el equipo de Caimán también está reformado por muchos jóvenes Sí, que vienen de un torneo además, ¿no? Sí, un torneo de 15s en lugar de 7s Pero vienen de un torneo con, jugaron con equipos bastante fuertes, ¿eh? Una escapada aquí de Walter George Y poner trae rápidamente Sí, un jugador que supo usar muy bien el handoff Antes de pisar la línea de touch Él estiró la mano para que el tackle no le llegara Es la desventaja de tratar de hacer tackles altos y no tackles a las rodillas Por eso, una vez más, Guyana anota en el lingual de Bahamas Cómo se siente todo a nivel de terreno israelí Bueno, obviamente el intento era lejanísimo Por parte de Guyana Parcial, este Dwayne Schrader es un jugadorazo el 15s Qué fuerza y qué velocidad Aquí vemos la escapada Ese es el handoff precisamente Y fallaron dos, dice Sebastián Sí, sí, sí Un jugador muy fuerte, ¿eh? Sí Es que hay que buscarle, pues Guatemala, por ejemplo, tiene una parte con Belice y con Razzle ¿Belice juega Rubí de Otoño? Debe tener, porque como es una ex-colonia británica seguramente Pero mira, con todo lo que son nuestras... No puedo decir la fortuna de meternos en la carretera Está peor que la de... Todo es la que se le ocurra, amigo Mejor ni entrar en detalles Bueno, aquí entra el Scrum Oye, el referee, este referee viene con la guadaña Ah, es mexicano, ¿verdad? Sí, Pablo Septién Ah, ya sé, estoy... De hecho es el primer referee mexicano con gafete internacional Ah, mira Sí, bueno, hemos tenido... Ya usted lo ha escuchado en las transmisiones del campeonato mundial en Sevens, a Pablo Muy apasionado, bueno Además, acucioso de la información, ¿eh? Llevaba ahí hojas, yo fui un pergamino el código de Hammurabi Llevaba ahí de información Se ve para atrás, raro, ¿ve? La Eguiana, que den un pase tan malo, güey Pero Edwin Chase, haciéndole honor a ese pedido Persiguió bien el balón Ceden hacia adelante Y eso va a señalar el referee, sin duda Muy trabado el duelo a pesar de la... Vemos que Eguiana no tiene intención de patrar los palos Y prefiere seguir hostigando a su rival Oye, es este el hombre que le pusimos al Predator El único que hemos visto que el cabello le tapa La espalda Aquí está, pero mira cómo corre, ¿eh? Así como la película, bueno, así sale de cacería este hombre Van por el lado... Hacia el lado derecho, se quedan en el centro Bajan Van por el balón Y además, Guyana se las ingenia siempre Para tener el balón Muy, muy completo este equipo Y yo creo que puede ser el favorito del torneo Tienen dos hombres de raza blanca actualmente O bueno, en este momento en la cancha Y Ruedder es un jugadorazo, la verdad, ese 15 Así que cuidado Cuidado con Guyana Aquí trata de desplegar Por su parte El equipo que está en desventaja Barbados Tiene una corrección importante, no me lo recorrieron prácticamente todos Aquí está Saliendo Y bueno, pues Queda un jugador tendido gravemente También le dieron un no me olvides Vamos a ver si se recupera, Toño Mire, me gustaría apuntarte una cosa El hecho de que le hayan dado a Pablo Se tiene una de las semifinales Los árbitros también llevan una calificación Si te dan una semifinal Quiere decir que Arbitra está muy bien durante el torneo Muy importante apunte Sí, se intuye, ¿no? Pero vaya, mejor tenerlo Sí Así es La base de jugadores aquí en México No es tan grande De referes mucho menos Entonces Sería muy raro encontrar a alguien Que de la nada se haga refer Pues a ver si animamos aquí a Sebastián Que jugó Que se haga refer Me tendría que poner otra vez en fondo Porque igual siendo refer También hay que correr bastante Sí Oye, pero pues si juzgas cuáles noticias ¿No? Si tienes que ¿Quién estaba golpeando? Yo no Bueno, sí Ahí estamos de regreso La semifinal El duelo de los looks más atractivos Me han mandado una toma muy buena ¿Qué comentábamos antes de la pausa? Toño Lo que nos platicas del famoso preveito Este jugador es bastante importante en la zona Normalmente es un indispensable En la selección de West Indies Y bueno Tiene experiencia internacional jugando Los Ángeles y San Diego Contra equipos como Samoa, Fiji Y los All Blacks Sí, que le dieron uno No me olvides Contra Samoa Es antología Lo tumbaron Por cierto Es aprovechando eso Cuando hay una escapada No, te sueldo Es una Igual puede ser el jugador del torneo también Y lo tumbaron feo, ¿eh? Que cayó mal con la rodilla Ahí va Ringuiano Hablando de Ahí va el Predator Y mira Cómo patea arrastrando el balón Ah, bueno Eso sí fue Literalmente una jalada, ¿no? No veo otra manera de decirle, Sebastián Sí, digamos que le jaló la playera Sí, le jaló la playera Y casi la arranca De tu equipo con seis Es una gran desventaja Es un hueco enorme en la cancha Ahí justo llegué Te llevo un mensaje de un amigo Que dice La última vez que jugué Ruby Me tocó ver en acción A un huecero Acomodarle la clavícula A un Pues dice A un compa Bueno, a un jugador, ¿no? Ah, ustedes ya han visto eso, Toño Aquí te tengo varias heridas Aquí en la cabina O sea, hay que ser quinesiólogo Aquí se chama, ¿no? Sí Bueno Este juego tiene que ver con la caballerosidad Con las buenas intenciones Y a veces se confunde un poco La fricción de este deporte Con la rudeza Bueno Aquí está apretando por el lado ya cercano A la zona de anotación Sale el balón Vamos a ver El señalamiento sí cambió de manos ahora Va a tener el equipo Que está en desventaja Bahamas Tratando de regresar en el encuentro Ha sido muy complicado Bueno, un error Vamos a ver si hay señalamiento, ¿eh? ¿No? Está y trae Sí, hay trae Con validad Barbados No Bueno, un error Esto es poner la cabeza en la guillotina Perdón Bahamas Pero Este intento de conversión Está bastante futil Pero la ventaja es muy importante En Guyana, insisto El cuadro a vencer sin duda En esta eliminatoria Con ahorita que mencionabas, ¿no? Esa famosa sincronía de Samoa y Fiji, Toño Sí, claro Y eso se logra a base de entrenamiento Entrenamiento y entrenamiento Para saber que A un metro vas a tener un compañero Pase lo que pase Por eso les quería preguntar De Inglaterra y Tobago Estos países se parecen a Samoa y Fiji Que nos platicaban ahí En los especiales que hemos llevado a rugby En la mañana pescamos Regresamos A jugar rugby Todo el santo de allá Y eso pasa en el Caribe también, ¿no? No es un get a life, ¿no? Sino que es They have a life O sea, tienen Va a parecer broma Pero a veces se entrenan con cocos, ¿eh? No es chiste No Y se dan cocotazos entonces Ya de veras Bueno Ya después parten el coco Y pues ya se toman su coco Con el manado chile pijín desde México Que eso podría ser un ingrediente Para el rugby Aquí en Guyana Pues ya mostrando también mucho oficio, ¿no? Creo que el manejo del partido Sebastián Se les da bastante fácil Para llegar a la final Así es, Andrew Kemp Era La camisola 8 Que había sido Pues Afectado con esa tarjeta amarilla Hubo un tacleo previo Como bien señaló Sebastián Además, fíjate Están con la ventaja Y se ponen las pilas Con una patada Tratando de avanzar ¿Dónde el jugador pateó? Exactamente A favor del rival No, mucho Mucho nivel O sea, bueno La verdad Guyana Tiene tacleo Tiene velocidad Tiene fuerza Tiene manos Tiene manos también Tiene a pasar Tú como entrenador De la selección Eventualmente Cualquiera de ustedes dos ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué trabajarías ahorita Con México? Con estos jóvenes Mira, yo creo que primero Tienes que trabajar Este La toma de decisiones Dentro de la cancha Y nos da un perfecto ejemplo De lo que nos pasó Contra Martinica, ¿no? Sí Esa no patada, ¿no Sebastián? Creo que Sí, sí, sí Ahí hubo Como bien dice Tonio Una decisión que Probablemente les haya costado El resultado del juego Pero bueno La experiencia también les da Hablábamos del recambio generacional Sin embargo Pareciera que el nuevo entrenador Neuzelandés Tiene muchas cosas por hacer Hay buenos pases Y por supuesto La velocidad Pero la mentalidad ¿Cómo la trabajan en el rugby? Bueno Me parece Es un punto muy importante ¿No? Este En el entrenamiento Y en la cotidianeidad Se va trabajando La mentalidad En el rugby No hay días de lluvia No hay días de frío No hay Este Excusas para no llegar La manera De los horarios Y del gimnasio De los entrenamientos En campo Hacen que se vaya forjando Una cierta mentalidad En los países Que tienen mayor tradición Hace que esa mentalidad Se vaya forjando Desde que son más niños En México Como no hay todavía Categorías infantiles Es algo que Lamentablemente Todavía debe trabajarse Ya en categorías más grandes Oye Y bueno Aprovechamos para la pregunta ¿A qué edad te conviene Para nuestros amigos Que tienen hijos Sobre todo Meternos en la cultura El deporte De alejarnos De tanta cochinada De vicios que hay ¿Qué edad te conviene Para enfrentar a tu hijo A la rugby? Mira Normalmente En los países desarrollados Los niños Empiezan a jugar Desde que tienen 4 o 5 años Aquí en México El nivel Más Estar más jóvenes Es a partir de los 16 No bueno Entonces hay una chambota Ahí enfrente Bueno Pero Alejandro Hace Sí Y como muchas cosas Israel El béisbol El softball Muchísimos No, no Pero a lo que voy Es que Ahora sí que De lo universal A lo particular Como nos enseñaban En la escuela Es un fenómeno Extensivo Y otra vez Shredder Ah, qué clase De jugador Y imagínate Están peleando Tú lo has visto En otros deportes También Exacto La gran bondad Del rugby Es que Se juega En el mismo campo Que no El béisbol El béisbol El béisbol